Hermanos queridos, nosotros también a menudo nos preguntamos si de verdad el Señor es el Mesías, si de verdad es Él que está actuando en nuestra vida, porque muchas veces los acontecimientos de nuestra vida nos hacen dudar, nos hacen dudar que Dios nos quiera, que Dios nos ayude, que Dios esté actuando de verdad en nuestra vida, en lo que nos afecta más, porque los sufrimientos siguen rodeándonos, los fracasos también y la debilidad, la debilidad terrible que muchas veces nos agobia, no la podemos aceptar. Nuestra debilidad y la debilidad de quien nos está al lado, la debilidad de nuestra mujer, la debilidad de nuestros hijos, nosotros estamos pensando, imaginando y esperando un ídolo. Esto es la verdad. Somos idólatras. Esperamos a un Mesías que nos haga lo que nosotros esperamos que vaya a cambiar. Allí esperamos que Él actúe. No nos gusta para nada su carne, su forma de actuar dentro de la debilidad de los demás. Él cura, porque dice hoy la palabra que el Señor en este momento mismo en que recibe la pregunta por parte de los discípulos de Juan, Él en aquel momento mismo actúa milagros y los discípulos vuelven a contar, a decir a Juan lo que han visto. Que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los sordos se oyen y que los que no pueden ir van, caminan y que a los pobres está anunciado el Evangelio de Dios. Pero dice una cosa el Señor, que es la más importante de todos. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Porque ese es el punto verdadero. Allí estamos todos envueltos, como dentro de una cadena. Nos escandalizamos de la forma de actuar del Señor dentro de nuestra carne. Él ha tomado nuestra carne. Aquí otra vez aparece la encarnación y el escándalo de la encarnación. Porque en el momento mismo, hermano mío, hermana mía, en el momento mismo en que tú te estás preguntando si de verdad el Mesías ha llegado a mi vida, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra historia, en aquel momento mismo el Señor está obrando milagros. Es que tú no lo puedes ver porque te estás escandalizando de que está actuando de una forma que tú no quieres. Está actuando en la carne de tu hermano, en la carne de tu mujer. Pero tú no tienes ojos para poder discernir la obra. Porque lo que está haciendo en tu mujer no es lo que tú quieres en este momento mismo. Pero en ese momento mismo el Señor está actuando de otra forma. Está abriendo los ojos a tu mujer sobre sus pecados, no sobre tu ideal de matrimonio. Por ejemplo, tu mujer está abriendo los ojos sobre sus pecados, sobre su debilidad, sobre su falta de fe. No sobre lo que tú deseas, lo que tú estás esperando que ella haga o pienses o actúe. Así lo mismo con tus hijos. Está actuando con tus hijos. Tiene paciencia con tu hijo. Está actuando dentro de su vida. Pero tú no lo estás viendo. No lo puedes ver. Porque no tienes un espíritu humilde, un espíritu puro. Tú estás lleno de malicia. Yo estoy lleno de malicia porque quiero otra cosa. Quiero que Dios actúe en otra forma. Por eso nos escandalizamos. Pero dice, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Aquí está todo. Bienaventurado. Bueno, esta bienaventuranza, esta dicha es para nosotros, hermanos. Si de verdad, hoy, en este aviento, pedimos al Señor esta gracia enorme. Por favor, por favor, Señor, que no nos escandalizamos. Que podemos abrir los ojos sobre tu forma de actuar. Sobre tu milagro. Sobre tu amor. Sobre los signos que tú estás haciendo en la vida nuestra y de lo que está a nuestro lado. Con paciencia, con amor, con ternura. Señor, danos esto. Esto es prepararnos. A la vida del Señor. Esto es, a poco a poco, a poco a poco, a abrir los ojos. Pasar del escándalo a los ojos abiertos. Al ver lo que Dios actúa. Lo que Dios hace. Esto empieza por nosotros. ¿Cuántas veces te ha amado? ¿Cuántas veces te ha tenido paciencia contigo? Cuántas veces en lo que tú pensabas que era un fracaso, que era exactamente el opuesto de lo que tú estabas esperando allí mismo, el Señor estaba actuando en tu vida, en tu familia. Esta es la revolución de la encarnación. Esto es poner todo pata arriba, todos los criterios, todos los pensamientos humanos. No es la matemática y la lógica humana. No es esto. No es una perfección según nuestros esquemas. No, es algo más. Es que Él está abriendo los ojos, está abriendo los oídos, está abriendo la boca para que nosotros podamos escuchar la palabra y dejarnos amar así como somos. Porque todos podemos abrir los ojos y acoger este amor inmenso que actúa en nuestra debilidad, en los tiempos y en la forma que Él ha establecido, que Él ha pensado, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros no. Pedimos al Señor de salir de este escándalo para pasar a la benaventuranza de quien se deja llevar completamente por Dios. que puede haber detrás de los hechos, detrás de lo que aparece, detrás de muchas veces cosas contrarias a lo que esperamos, el amor de Dios, el actuar de Dios.